Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo del libro Tesoro de Ejemplos del Padre Francisco Alves que dice así. Cuando la familia Bonaparte invadió España, los habitantes de Madrid se habían levantado contra José Bonaparte, que robó el trono de la dinastía de los Borbones. Los insurgentes, llenos de odio contra los franceses, mataban sin piedad los soldados que podían sorprender en las casas y en las calles. Cierta mañana se encontró el célebre doctor Claubry con una turba de insurgentes que por su traje vieron que pertenecía al ejército invasor, el ejército francés. Este doctor era gran devoto de la Santísima Virgen y pertenecía a la cofradía del Santo Rosario. En aquel mismo día recibió la comunión en una iglesia dedicada a Nuestra Señora y volvía tranquilamente para su casa. Cuando se dio cuenta del peligro, levantó las manos al cielo e invocó los santos nombres de Jesús y de María. Ya estaban prontos para matarlo, acusándolo de renegado y de impío, cuando, por la cabeza de este hombre, pasó una feliz idea. Dijo así, No, yo no soy infiel ni blasfemo, y si quieren una prueba, aquí la tengo. Y les mostró el rosario que estaba rezando. Delante de esto, los asaltantes se sintieron con la guardia abajo inmediatamente, bajaron sus armas y dijeron, Este hombre no puede ser malo como los otros, pues reza el rosario. Precisamente en aquel instante, como que enviado por Nuestra Señora, surgió allí el sacristán de la iglesia en que este doctor comulgó, y viéndolo cercado por los insurgentes, gritó bien alto, No le hagan daño, él es devoto de Nuestra Señora, yo le vi comulgar esta mañana en nuestra iglesia. Escuchando esto, los agresores se calmaron, besaron el crucifijo del rosario del Dr. Claury, y los llevaron a un lugar seguro. Volviendo a su patria, el piadoso doctor publicó el favor recibido, y contenó toda su vida rezando el santo rosario. Hasta aquí el ejemplo. Solo para ubicarnos históricamente, la Revolución Francesa fue exportada por Napoleón Bonaparte y sus familiares, en general. Habían otros personajes, pero en general la familia Bonaparte. Los españoles eran muy católicos en aquel entonces, y Francia ya no lo era tanto porque se infectaron de ideas contrarias a la creencia en Dios, etc. Entonces pensaron los insurgentes, que este que era francés, este doctor, también tenía que ser una persona mala, anticatólica, porque así brillaba la Revolución Francesa, matando sacerdotes, incendiando conventos, torturando religiosos, religiosas. Por eso la actitud de los insurgentes. Pero al ver que se trataba de un médico católico, y que estaba rezando el santo rosario, porque les mostró esta arma espectacular, ahí bajó una gracia. Ya más, Nuestra Señora, a través del rezo del rosario, le obtuvo la bendición de que aparezca el sacristán, para que él pueda también corroborar lo que ya sospechaban estos insurgentes en relación a la fe de este doctor. Así es Nuestra Señora. Nuestra Señora nunca abandona un hijo, es devoto del santo rosario. Sea en la alegría, sea en los peligros, Nuestra Señora siempre está velando por cada uno de nosotros. San Luis María Griglion de Montfort colocaba este ejemplo. Él decía que si reuniéramos el amor de todas las madres del mundo, en un solo corazón, y todas las madres, escuchen bien, que hubo, que hay y que existirán. O sea, todas las madres que Dios pudo crear o creará, o que está creando en este momento, todas tienen un amor entrañable a sus hijos, o deberían tener. Pues, ese amor era unido en un corazón, sobre un solo hijo único que hubiera, por absurdo, entre todas esas madres, imagínense. Todas esas madres volcaran su amor a un solo hijo. Decía, ese amor, esa suma de amores, es una palidísima idea, muy pálida, es una sombra del amor que la Santísima Virgen nos tiene a cada uno. Así que, tenemos que convencernos de que Nuestra Señora me ama a mí, como ninguna madre del mundo ama a su hijo. Y si yo tengo la experiencia de una buena madre, de una madre abnegada, imagínense el amor de la Santísima Virgen por cada uno. Y así es que ese amor actuó delante de esta circunstancia difícil de este doctor francés, que fue salvado por el amor de Nuestra Señora, por la devoción al Santo Rosario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!